Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? Hoy vamos a jugar con Bo en 500 capas en este mapa de supervivencia solo Vamos a ver qué tal se nos da hoy Hace mucho que no juego a Brawl Stars, así que bueno Ya veremos qué tal se nos da hoy A ver, aquí hay una caja Abajo hay una MZ, ¿vale? Bueno, pues campeo aquí y me cojo La super Solo se han muerto dos Bueno, a ver si ya tengo la super Perfecto, ya puedo pelear Voy a ponerlas por aquí en medio Joder, uno de seis Madre mía Bueno, vamos a ver la segunda ronda, ¿qué tal? A ver si hacemos ya los desafíos que tengo Hay un Riku Que no quiere pelear la caja Bueno, pues bien Vamos a ver si no quiere pelear la siguiente Perfecto, me la abres, pues muy bien Uff, a un toque Qué mala suerte, ¿eh? Abajo hay una PAM Perfecto ¿Qué hace este? Que tengo cinco y el dos Uy, es rico, ¿eh? Qué buenas galletas está comiendo A dos mil de vida 800, es que Y me quitan la kill, bueno Uff, que me mata al final, ¿eh? Agh, qué mal Vale, pero le tengo, ¿eh? Porque está arrinconado ahí Ya está Aquí hay uno Aquí hay Aquí está el otro Perfecto Vale, está Ya tengo nueve cajas Perfecto Vamos Diez copichuelas Vamos a por la siguiente Tengo un montón de desafíos sin hacer Dos cajas, ¿vale? Un bull, bueno, pues Le podemos pelear, ¿eh? Pero Con distancia Nada Se me acerca Allí A ver La tara ¿Qué hace? Vale El bull Que no Quiere pelear Por lo que se ve La tara También Se caga Bueno Vamos a ver Por el bull Uff, me ha sacado Demasiado Vale Me mató Me mata Entre dos Nice Quedan nueve todavía O sea Bueno Me curo aquí A ver Debutará Que no te enteras Que te mató Que A ver Vamos a comprobar Vale Tiramos Las bombas Por el medio Hay uno campeando ¿Qué dices? Joder Sí que está roto El nuevo brawler, ¿eh? Bueno Continuamos Haciendo 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 las Misiones A ver Otra tara Que quiere Pelear O que quiere Hacer Sí Te he Reventado Niña Dos mil De vida Nada Un toque Ya Venga Va a tocar Esa Hombre Vale Quedan cinco Por lo menos Ya ganaría copas A ver Si quedo Primero Vamos a comprar Por aquí Por si acaso Vale Vamos a ver Aquí Si no hay nadie En el medio Me puedo poner En el medio Yo Venga Hombre Bull ¿Qué haces? Fuera de mi sitio Madre mía Cómo me está poniendo El Brock De abajo Ah Pierdo Bueno Cuarto Está bien Por lo menos Contra copichuelas Tengo que hacer Más daño Me parece Bueno Bueno abrimos Las cajas Rápido Mortis Por abajo Vale Pues Abro la caja Arriba Bueno Hay una Aquí abajo Que no tiene Cubos Buah Que vale Vamos a ver Por la caja De arriba Perfecto Perfecto Recordemos Que abajo Estaba La Shelly Con ulti Además No parece Que esté Aquí A ver Que hace Este Ojo Que puede Estar Aquí Vale No está Perfecto Quedan 5 4 3 Vale Queda Ese Que tiene Un montón De cubos Ah Ya Ha perdido El otro Segundo Bueno Está bien Vale Ya tenemos Una misión Hecha Vamos A ver Las siguientes A ver Si Bueno Este Está bien Pero No está Tan roto Bueno He tirado Eso Para Porque Se lo he Regalado Dos Ahí Dos Iguales Perfecto Muerto Y el otro Que se va A morir Si no A ver Bueno Pues cargo Ulti Y me lo cargo Con Ulti Así de simple Puff Un toque No se Se gastó La ulti Para Para Reventar Solo Una A lo mejor Tengo que Una misión Es que No he mirado Curarme Voy a Hacer esto Ya que Solo quedan Tres Mira Ahí Estamos Me curo Un poco Puff Ese Tiene Nueve Vamos a ver Si está Por abajo Porque Si no Va Está arriba Es una De meseta Ufa Cuidado Me voy Arriba Yo Mejor No es Un buen Sitio Pero Bueno A ver Si se Muere La De meseta Perfecto Me revienta Ya está Es que ya se sabía Tiene nueve Me tira la cabeza A ver Las misiones Es Volver a jugar Infringe daño Y derrota A enemigos Easy Easy Vale Tengo que matar Ahí Hay uno De estos Vale A un toque Ole Perfecto Hay un león Ahí abajo Se ha muerto Y eso Y eso ya tiene Cinco El Edgar Joder Cuidado Cuidadito Me roba La kill Nice Y me va A reventar A ver Que muera Alguno Más Por lo menos La rosa Venga Vamos a por la rosa Se caga Y encima Tiene Más Probabilidades De matarme A mí Que yo A ella Vale Ya tengo Ulti Perfecto Qué mala Es Nah Ya me Reventa El Edgar Bueno Pues Por lo menos Se mataba A uno ¿Eh? Puff Este Lo he jugado Vale Vamos Por lo menos Me llevo La kill Venga Queda menos Hay una Pau Que no sé Que hace Ah Que quiere Tim Encima De que Quiere Tim Venga Tu puta Casa Coño Ya me he cargado A uno Vale Otra Pum Joder Cuántas cajas Ahí Vale Tengo Ulti Ahí A ver Que no te acerques Que te mato Chaval Me mató A un toque Se ha quedado Venga Dos partiditas Más A ver si Las gano Estas dos Hay que ir Un poco En Guardando Distancias Por si acaso Vale A un toque Puff A un toque Estamos los dos Vamos 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 Perfecto Vamos a recargar La ulti Por ahí A la derecha Creo que hay alguien Así que Recargamos Ulti Comprobamos Vamos un poco Vale No parece Que haya nadie Vamos a ver Aquí Tiro la ulti Sin querer Bueno No pasa nada No la voy a tirar Otra vez Aquí Vale Hay alguien Joder Bueno Pando menos Dano Una copa Uno Dos Mira Está bien Aunque me faltan De matar A diez Vale Ahí hay una caja Que el cult No ha querido No sé No sé No sé Vamos a tener cuidado Que está todo el mundo campeando Por lo que se ve Aquí creo que hay alguien Cuidado Cuidado el primo Que no salta encima No 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 sabe que Si Pega Se Relantiza un poco Cuidado el corte Este que tiene Siete Vale 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 Bueno Está A doscientos De vida Vale Digo dos mil Cuidado con Perfecto Y solo nos quedan Cuatro personas A ver Voy a ponerme encima Un poco Quedan dos Vale Aquí no están Puede estar En este arbustillo O este Voy a tirar Por aquí Cuidado En ese arbusto Que a lo mejor Está detrás Del tronco Y aquí Vamos a ver Vale No están Bueno Recargo Ulti Por aquí Están los dos Campeando Así que Yo creo Que esto Va a ser Win Ya veremos Pero no sé Quiere equipo El Gucci Este Quiere ese equipo Y me rompes La torreta Eres tontísimo Chaval Bueno Este se va a morir Y el otro También Porque Se va a comer Las bombas Ya está Win Doble kill O triple No sé Vamos a ver Cuántas me dan 5 kills Pues sí Que me he hecho Kills En esta Vamos a ver Si esta Es la definitiva De todas Las Misiones Que hago Con Bob A ver Las cajitas A ver si en medio Hay o algo Mínimo 3 Vale Puff Si que hay Cuidado Que Puede haber pelea Aquí Vale Se pelean Entre ellos Cuidado Perfecto He acabado Ganando yo Nah Y me tira El esprobo Un par de bombas Entonces He matado A uno Solo Bueno Eso significa Que en esta Tengo que matar A cuatro Vamos a ver Vamos a ver Si Lo conseguimos En esta Aunque ya os digo Que no es obligatorio Jo Pero que haces Niñato de mierda Gilipo Ya es un puto camper Ahí Ya al comenzar La partida Hay gente Más retrasada Que solo sabe Jugar Campeando ¿No? Ganas copas Metiéndote en un arbusto ¿Para qué coño ¿Para qué coño juegas Entonces? Bueno Vamos a continuar Con esto Lo que os decía Que no es obligatorio Que Juguemos En solos Pero bueno Si está bien Para empezar Jugando Porque hace un montón Que no juego Ahí abajo Hay uno ¿Quién es? ¿Quién es? Aún este Bueno Bueno La Shelly No sé qué hace Porque la voy a matar Al final Ahí estamos Y creo que me faltan Creo que eran cuatro Entonces Me faltan Dos más Vale Eso ahí se caga Que viene Otra vez Bueno Pues Ven otra vez Que recargo Ulti Bueno Pues te rompo Esto Chavalín Uff Uff Cuidado 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 A un toque Estamos Los dos Bueno Yo me voy Porque no sé Dónde está Así que Perfecto Que tontísimo Es Y creo que Me falta Una Kill Solo A ver No ves Que tengo Las mismas Cajas De tu Vete Por el Que queda Que además Que estaba Campeando Que no tendrá Ni cajas Vamos a ver Abajo No parece Que haya Nadie Aquí Vale Vamos a ver Aquí Que tampoco No sé Dónde está Entonces No sé Este no me ha dado Ni una bala Venga Pírate Para arriba Anda Pírate Y me quedo yo Con lo del medio Que está Ahí Se muere Este primero El baile Chavalín A ver Dame la kill Dame la kill Perfecto Ya he hecho Las misiones Que tienen que hacer Nos colocamos Con 35 copas Más Y bueno 1800 puntos Que son 4 cajas Vamos a ver 10 gemas Caja grande Caja pequeña Y caja grande Y no me ha tocado nada Solo oro Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta la próxima